Hola, soy Marcel y estoy emocionado de presentarles mi nuevo curso del estrés al éxito. Libera todo tu potencial. Como aprendiz de por vida he acumulado una variedad de credenciales y experiencias. Soy ingeniero superior de telecomunicaciones por la UPC de Barcelona y tengo un máster en visión por computador. Pero eso no es todo. También obtuve un máster y un doctorado en imagen médica en UCL, en Londres. Además de mis logros académicos, también soy Life Coach certificado por ICF, lo que significa que he estudiado activamente las habilidades y la experiencia para ayudar a las personas a alcanzar su máximo potencial en diferentes áreas de sus vidas. No solo me gusta aprender en el sentido académico. He perseguido muchos hobbies e intereses a lo largo de los años, incluidos el taekwondo, el ajedrez y la batería. Actualmente estoy aprendiendo activamente el baile y el piano. Comenzaremos desacreditando los mitos comunes acerca del estrés y luego nos sumergiremos en la comprensión de cómo funciona, las causas, los efectos y los síntomas que podría producir. Luego pasaremos a los mecanismos de afrontamiento. En los cambios de estilo de vida, veremos cambios en el día a día que pueden poner a las personas en una posición ventajosa para lograr una vida libre de estrés. Al desarrollar resiliencia, hablaremos sobre cómo desarrollar habilidades para superar los tiempos difíciles. Por último, pero no menos importante, revisaremos los bloqueadores comunes que encuentran nuestros estudiantes y nos aseguraremos de saber cómo abordarlos cuando aparezcan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!